de la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz. Hasta por cinco minutos, don Manuel, por favor. Gracias, señor presidente. Consumenia, señor presidente. Aquí se mencionó que venimos, que estamos en contra, a criticar y no a proponer. Ya el senador Manchaca dijo que nosotros presentamos una iniciativa, pero ocurrió con ella lo que siempre ocurre. No se dictaminó, se escondió. Y les recuerdo y le voy a pedir al señor presidente que se publique en el diario de los debates para que quede constancia que sí existe esta iniciativa, pero les irritó mucho. Empieza por una reforma a la Constitución para establecer que el presidente de la República, en este caso Peña Nieto, sea arreo de delitos de corrupción. Y lo dijimos, y todos ustedes lo saben, porque es desde ahí de donde se genera la corrupción. De manera que si el presidente es impune, es cuando se crea un sistema anticorrupción, de un sistema de corrupción protegido por el presidente, las procuradurías, las policías, etc. Eso es lo que no se entendió nunca y por eso todo el sistema, el sistema es nulo, es un sistema falso. Por aquí también se mencionó que había que votar si no es la responsabilidad. Otra vez esa batea de babas que le sirvió para armar toda una farsa diciendo que el PT había sido el culpable que nos aprobara. No, por favor, hombre, ya basta de tonterías. Nosotros hemos estado en contra de todo el sistema. Y además, en relación con el 3 más 3, o sobre el 3 como se llame, estamos de acuerdo. Nada más que, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, metieron esa ley, todavía la llaman ley. La metieron y le hicieron un articulito de una de las siete leyes. Entonces, los 600 mil ciudadanos que firmaron esta propuesta que nos ha hecho llorar aquí, convencidos de que era la solución de todos los males de corrupción, quienes la metieron en el articulito, en la estructura tramposa del sistema nacional, este sistema de corrupción falso, pues la mataron. Está muerta. Aunque hubieran sido capaces de estar todos juntos, de lado y lado, para realmente ganar una elección que perdieron. ustedes, de los dos lados, aunque hubieran sido exitosos, ¿verdad? No sirve, porque aprobaron ustedes aquí, las mayorías estas que se hicieron, aprobaron el sistema anticorrupción, que es una ficción. Y lo hemos dicho una y otra vez, pero eso no se toca. Nada más vienen a decir en generalidades que no se aceptan cosas maravillosas. No es cierto, el sistema anticorrupción es una ficción, es una simulación, aunque quieran decir lo contrario, porque todos los funcionarios se los dijimos, lo repetimos, todas esas estructuras, las mismas que ahora se hace el sistema de anticorrupción, las mismas que no han servido para nada, porque están controladas por el presidente, esas mismas se llaman sistema anticorrupción. todas nombradas por el presidente y sus corifeos aquí en el Senado. Ya lo vamos a ver ahora dentro de poco, ¿eh?, a quienes van a nombrar. Desde el tribunal, está nombrado por el presidente, el fiscal ridículo este que por aquí se decía, lo puede quitar la procuradora o el procurador, quien sea. Es una ficción, y eso no lo han criticado. Este sistema, nombrado por el presidente en totalidad, bueno, con sus colaboradores aquí, no sirve. No sirve porque los que están nombrados son los que van a cuidar a los vigilados. Uno de los principios fundamentales de todos los sistemas anticorrupción, que hemos comentado, el de la ONU, el de Londres que acaba de ir Peña Nieto a firmar, todos ellos tienen como principio fundamental de la lucha contra la corrupción, la independencia de los agentes que lo van a hacer. Es un requisito sine qua non. Todo lo demás, todo lo demás es una simulación. Pero eso no se toca aquí. Entonces, me da pena algunas senadoras o senadores por aquí que se duelen y lo expresan con gran sinceridad, que no se den cuenta que al haber mentido su famosa ley de 3 de 3 en un artículo, quedó sellada como un instrumento más de esta corrupción presidencial. ¿A quién le van a entregar esos documentos? Que el PRD presentó una ampliación total cuando presentaron su reserva. ¿A quién le van a entregar todos esos documentos? A los mismos, se lo dice la ley, los documentos estos que presentarán, se los van a entregar a los que nombró el Ricitos de Oro ese de la Secretaría de la Función Pública, ese va a nombrar a todos los que van a vigilar al secretario, los nombra él. ¿Se acuerdan ustedes de él que dijo cuando el presidente le planteó que si la Casa Blanca estaba mal? No se tardó 5 minutos en decir que estaba bien. Bueno, ese señor, o quien lo sustituya por dedazo del presidente, ese es el que va a nombrar a todos los que van a vigilar el aparato administrativo. Bueno, no es una burla. ¿A quién le van a entregar todos esos papeles que piden para que sean los políticos, para que la clase política reviva y sea honesta? ¿A quién le van a entregar? Y además, ¿qué van a hacer? Ya se les olvidó porque ni siquiera quieren profundizar. Se lo van a entregar a los nombrados de Ricitos de Oro. Y él va a mandarlo al organismo que va a tener el control de la plataforma esta que va a exhibir a todos. Pero usted en manos de los mismos. ¿Cómo no se quieren dar cuenta de eso? En manos de los mismos. Y además, van a revisar si esos datos son verdaderos. ¿Quién los va a revisar? Ellos. Pero ¿cómo los van a revisar? En el gran sistema anticorrupción. Los van a, a suerte, van a decir cuáles sí, cuáles no, con dados, ni siquiera han dicho cómo. No van a revisar, no se responsabilizan de revisar los documentos que presentan esa maravilla del 3 más 3 o más 6, como dijo algún otro. ¿Quién los va a revisar? Ellos. Entonces, por ejemplo, yo no quiero mencionar nombres para no atraer más animalversión que la que nos crean con Televisa, TV Azteca, etcétera. Pero presentó por ahí un personaje muy conocido, sus 3 más 3. Ustedes lo conocen. Presentó. Bueno, casi me hace llorar porque estaba tan pobre que casi pide prestado y tiene una enorme fortuna conocida. Bueno, ¿ya lo revisó alguien? ¿Ya le dijeron que no es cierto, que es mentira? Nadie. Ah, pero si va a presentar a alguien que no les caiga bien a estos señores dueños de la anticorrupción, que es la corrupción, entonces si van a escoger a quienes ellos quieran. Porque así está en esta ley que han defendido como la gran cosa. Todo lo que aprobaron, todo lo que aprobaron niega el 3 más 3. Y repito, aunque se hubiera aprobado como lo defendieron perdiendo, si se hubiera aprobado hubiera sido inútil, queda en manos de ellos. De manera que hemos tratado en todas estas intervenciones, hemos tratado de demostrarles que es una trampa. Pero no lo leen, no les interesa. Están dispuestos a aprobarlo, es una farsa, es una mentira, es un sistema para proteger la corrupción. Y además va a quedar, cuando nombremos o nombren ustedes, obviamente, a estos funcionarios que van a llegar, pues ya se acabó el sexenio. y ya se está acabando los contratos en el aeropuerto, IGA seguirá teniendo contratos, OHL seguirá creciendo y toda esa gran corrupción que no se va a acabar. Por eso yo les digo, no se vale venir al Senado a solapar un sistema que protege la corrupción brutal que existe en este país. Todos han dicho lo mismo, el país se está hundiendo por la corrupción, estamos desprestigiados mundialmente por la corrupción. Bueno, le hacen caso a Peña Nieto cuando platica con el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, bueno, platican de otra cosa. Estamos podridos de corrupción y entregan ustedes siete leyes que son una simulación y no lo han querido discutir aquí. Se han pasado tres años, muchos años, han sudado, han trabajado mucho, han quedado los domingos sin trabajar, dejaron a los niños solos. Bueno, qué cosa tan maravillosa, pues hicieron una porquería, no lo quisieron. Estos desvelos servirán para que quede muy contento el centro de la corrupción de este país y engañen a los mexicanos y va a seguir la corrupción peor todavía porque este es para proteger el sistema de corrupción que empieza desde la presidencia de la república hasta el último gobernador. Lo hemos visto que no van a entrar a la cárcel, van a ser protegidos porque se tapan con la misma cobija. Muchas gracias señor presidente y le entrego para el diario presidente.